La Mujer Perfecta Es un delito porque el código penal tipifica que para ser culpable... Mica, 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 más tarde, sí, más tarde Parra, escúchale negro, por favor O sea, a mí también me duele burda que Gerson está muerto Pero vamos a estar claros, ese era Rolo el malandro Si esto no pasaba ahorita, iba a pasar después No te pongas bruto, ¿vale? Te equivocas, Silvia, te equivocas Sangre es sangre, ¿oíste? Sangre es sangre, yo te juro que ese profesorcito me lo va a pagar, mira, a ver Te lo juro Así que usted es la amiga de Renata Gracias por venir Profesor Montella, ¿usted está claro de la clase de problema en el que está metido? Yo no soy culpable, yo soy inocente Eso fue un accidente Y también fue accidente del asesinato que cometió hace unos años atrás Si usted quiere salir bien librado de todo esto, pues me tiene que hablar con la verdad por delante Discúlpenme que me acabo de desocupar, ¿qué se ha sabido? ¿Ya llegó Minerva? Sí, está hablando con Lucho allá adentro ¿Se puede pasar a verlo? Ay, pero caramba, cuánta devoción por parte del alumnado Mira Saturno, sabes que estoy muy bien dispuesta, te molestaría llevarme para mi casa Ah, es que estos ambientes los soporto con un poco tiempo No, no, no faltaba más La cabeza Yo regreso luego, cualquier cosa me llama Relájate, tranquila, te comprendo, Neila Sí, yo entiendo, entiendo Todo dietético El quesito es así, cortesía de mi amiga Nela, que es mi amor de alto impacto Y el vinito no lo abro porque entiendo que estás tomando antibiótico ¿O no? Niña, ¿pero qué fue lo que te hicieron en esa... Lola? Ay, señora Maruja, no se asusten, que ellas lucen así porque están recién operadas Después ellas agarran su forma natural ¿Natural? Yo voy a ir a buscar el alcohol para ayudarte a sacar el pegamento de ese que te quedó Ay, no por Dios, señora Maruja, aquí te sacara Pero hija, ¿pero por qué te hiciste eso? Venga, toquela para que eso, venga No, 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 mi vida, yo no lo toco ni loca Usted no aproveche si hace un retoquito ¿Retoquito dónde, mi amor? Aquí no hay nada que retocar, esto no te arreglo Ah Eso sí, me gustaría algo así como que... Ustedes que son modelos ¿Tú no tendrán así como unos tips como para adelgazar así 70 kilos de un solo mamonazo? Sí Sí, pero ¿y eso por qué? Ay, para que me lo deje ¿Usted cómo que está enamorada? Una niña No, 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 no Dale tranquilo, ve a visitar a tu hija y nosotros nos vemos en la nochecita Ok, un beso, te quiero Chao, chao Eso, el hombre tiene hija y todo Sí Oye, ¿pero usted se imagina que tenga la edad de Lucía? No, mi amor, eso no me lo imagino Demasiado moderno para mí, de verdad ¿Verdad? Hay que reforzar la seguridad de la casa Hoy entró una persona que no había sido invitada Y ahí no josa me pasó la novedad Era gala moncada, doctor, y usted la conoce y... Y bueno, él supuso que... Él está suponiendo demasiado para lo que yo le pago Que no se repita Y dime cómo quedó el asunto este de Sánchez Nada, señor, eso quedó así Acuérdese cómo son las cosas en este país Un escándalo tapa a otro escándalo Sí, pero hay escándalos que se niegan a morir Y recuerda que yo sacrifico el peón que sea necesario Si no sabes jugar bien Caramba Ya estás estrenando tu teléfono Y con la persona indicada Entonces tú eres la persona indicada, ¿no? No hace falta que te diga quién te habla, Polán Quiero verte ya Tú y yo solitos, sin más nadie Vamos a resolver todo de una vez Hola Pensé que nunca ibas a venir ¿Tú todavía estabas con la loquita? Bueno, me parece bien desconsiderado Sabiendo que yo me voy mañana, ¿no? Gala, ya estoy harto de que le digas loquita a Micaela ¿Y cómo quieres que le diga? ¿Qué quieres que haga? ¿Que aplaude cada vez que ella aparece? Porque déjame decirte que esta mañana no arme un escándalo ¿Donde el psicólogo? Porque no quiero pelearme contigo Pero como comprenderás No me pregunto que aplaudir cada vez que te veo con la loca Por no llamar a la loquita Comienza a cagar a la gala Está bien, está bien Yo no tengo derecho a causarte malos ratos Tienes toda la razón Por eso creo que lo más sano Lo más honesto Es terminar de sincerar esta situación Perdón Pero bueno, tuki-tuki ¿Qué es lo que pasa, pues? Si yo ya hablamos Ya tú me dijiste que ibas a rectificar Que íbamos a arreglar todos nuestros problemas Que me ibas a consentir mucho ¿No es así? Está bien, está bien Pero yo creo que la mejor forma de portarme bien contigo Y conmigo Es acabar con esta farsa que somos tú y yo Gala Este matrimonio dejó de funcionar hace tiempo Y tú lo sabes ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero el divorcio, Gala Mira, niñita, por favor ¿Podrías tomar asiento? Que me tienes mareada de tanto caminar Ajá, muy bien Mira, ¿y me podrías contar ahora cuenta De qué tanta preocupación e interés Por el profesor Montilla? ¿Yo? No, profe, para nada Yo, bueno, simplemente estoy aquí En representación del grupo De la academia Qué bueno Tanta solidaridad O sea que tú juras que yo te creí ese cuento Muchas gracias Muchas gracias Miri, qué calor ojo Es increíble que aquí en esta comisaría no haya un aire acondicionado A ver si invierten en un aire acondicionado No hay derecho ¿Pudiste hablar con Lucho ya? Sí, sí Ya hablé con él Me lo contó todo y Francamente aquí entre tú y yo Eso es un dramón Te voy a tratar de hacer todo lo posible Si no aparece otra cosita en su hoja de vida Pues yo creo que lo podemos lograr Ay, gracias, Dios mío Yo sabía Está cheerleader ¿Quién es? Bueno, yo me tengo que ir Es un poco tarde para mí Mañana regreso temprano Ajá, pero espérate un momento Dime una cosa Mañana sale libre entonces ya El profesor Montilla No, no te puedo garantizar nada, Renata De verdad Yo primero tengo que reunirme con el comisario Leer a fondo el expediente Pero ojalá lo pueda lograr Porque si ese muchacho pasa más noches en este sitio Se va a volver loco Permiso No puede ser que estoy preso otra vez, ¿vale? No puede ser que estoy preso otra vez No puede ser que estoy preso otra vez No puede ser que estoy preso otra vez No puedo estar preso otra vez, ¿vale? Ya, ya, compadre Tranquilo Escúchate a la abogada Si eres inocente vas a salir pronto Tranquilo ¿El divorcio, Santiago? Sí ¿No te parece que es lo más sensato que podemos hacer? Lo que me parece es que habrá que tener que ir al psicólogo ¿Eres tú? ¿Se te están pegando las cosas de la loquita o...? ¿Es por ella? ¿Tan trastornado te tiene esa mujer? Carla, esto no tiene nada que ver con Micaela Y tú lo sabes muy bien Este matrimonio se volvió una mentira Mucho antes de que Micaela apareciera en nuestras vidas Ah, pero qué casualidad Que ahora que la tienes de asistente personal Es cuando te haces conjeturas acerca de nuestro matrimonio Santiago Santiago, mi amor Mi amor, si nosotros somos la pareja perfecta Yo te quiero Nosotros somos la envidia de todos Santiago, mi amor, ¿no te das cuenta? Ese es tu medidor de la felicidad, Gala La envidia que no tienes los demás Por Dios Eso a mí no me sirve Que nos nombren la pareja del año Que nos inviten a todos los eventos sociales Que juguemos a ser los mejores vestidos Los más prósperos Los más exitosos A mí eso me tiene harto Yo prefiero algo más real Más, más sincero Menos pretencioso No, no esto Perfecto Pero lo siento ¿Sabes qué? Yo no me voy a divorciar ¿Oíste? Yo no te voy a dar el divorcio Caramba, nene No se te ocurrió nada más original Que utilizar el teléfono de tu esposa A ver si Capturabas algún desliz Quiero hablar contigo Los dos solitos De hombre a hombre Me imagino que tú sí sabes qué es eso, ¿no? Por supuesto Y mucho más que tú Que todavía estás en la etapa prepuber Machista genital Como todo buen salvaje Pero todavía sin fuerza Para moverme de mi casa a esta hora Bueno, pues tú verás Qué te conviene Nos vemos dentro de una hora ¿Te parece? ¿O tienes miedo? Horrible ¡Vivo a burlar, Shirley! Mira, es cierto lo que está pasando Lo que están diciendo allá afuera En el barrio de ti, mujer ¿Qué están diciendo ahora? Que estás involucrado en lo de la muerte de Jess ¿O eso es verdad? No, vale, no, no Eso no es así Quédense tranquila Es que eso no es así Mira, que fue este muchacho El Lucho El procesor Lucho Que nos mató Es cierto Es que el Marlon Que está hecho una fiera Pero no, vale Que eso no fue así No fue así porque yo estaba ahí Y se apareció el Gerson con la pistola Y empezó No, que tú No, que tal A amenazar Y entonces, claro En el juego con la pistola Se le fue un tiro para arriba Y luego Se agarraron así los dos Y ¡tum! ¡Ay, no! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué hacía tú ahí, mi amor? ¿Te pudo haber pasado algo? ¿De verdad tú me estás diciendo? La verdad Eso fue así Ay, sí, 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 mamá Ella ya echó el cuento como ocho veces Sí La muerte fue accidental Causada por el mismo Gerson Porque Marlon estaba tan furioso Que no está diciendo la verdad Sí, además que el Gerson Se apareció ahí todo amanecido Borracho Y más prendido Que Arbolito de Navidad Entonces, claro Se puso todo violento Y la tonta Ay, no, 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 no Por Dios, no ¿Qué cuento tan horroroso? ¿Vale? Ay, sí, por Dios Horrible, Dios mío Que Dios lo tenga en la gloria Ay, el pobre Marlon Debe estar destrozado Él era la única familia Que le quedaba, ¿no? Ay, no, no Yo voy a hablar con él Yo vengo Yo necesito saber cómo está Bueno, y además A mí me preocupa Que estén hablando cosas de ti, Chiri No puede ser Yo vengo Pero, ¿qué conclusión Podemos sacar nosotros De toda esta situación? Que tener armas Es muy peligroso De hecho, las estadísticas Dicen que De cada diez personas No, mi amor Sí, ahorita no Ahorita no, mi vida Sí La única conclusión Que existe Es que Chirle Tiene mal ojo Para los hombres Y tiene un imán Para todos los tipos Echados a perder Porque el Junker O el Gerson Wherever Como se llame Gerson Gerson Que Dios lo tenga en la gloria Y el caregripe Pasa sus restos Y no contarte con el otro ¿Cómo que se llama? El maker No, por favor El maker Bueno, mi amor Que cumpla su condena en paz Pero mi vida Ahora Me vas a hablar tú Con el profesor Lucho Por Dios Date cuenta, mamita Arrastrame Bueno, nos toca Tomarlo con edulcorante Porque Renata Me mandó a bajar Dos tallas más ¿Qué tal? Es que eso es lo que yo No entendí Porque ella la agarró Así contigo de repente Ok Bueno, yo te voy a contar Carolina Pero tú tienes que morir callada ¿Ok? Ajá Ajá Bueno Renata Me descubrió Grabando Todo lo que pasa en la academia Las clases Las conversaciones ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Bueno, yo le dije Que es porque Soy muy olvidadiza Pero La verdad es que Estoy empezando a escribir algo Me escribir Aló Espero no estar interrumpiendo No, no Para nada Estaba Revisando los exámenes ¿Tú cómo estás? Bien Vengo de pasar una Muy divertida tarde Haciéndome unos exámenes médicos En la clínica Toda una fiesta ¿No? Ni te imaginas Margo quería decirte que Realmente disfruté mucho Verte Fue un hermoso Reencuentro Además Me moviste muchas cosas Yo también A mí Me pasó lo mismo La memoria se vuelve Como un tobogán feliz Sobre todo cuando se trata De recuerdos bonitos Importantes Seguro que es Su amor del pasado Que reapareció Ay, pero debe ser fuerte ¿No? Reencontrarte con el amor De tu vida Veinticinco años después Ajá Ya el abogado de Polanco Se encargó del asunto Oye, Larry ¿Tú no sabías nada De lo de Lucho? Bueno De lo que dice la gente Que es un asesino Y Bueno, si él es el padrino De tu hija ¿Cómo tú no vas a saber Ese cuento? Es que a la niña La bautizamos hace dos años Y de hecho Carla y yo quedamos de acuerdo En que ella iba a elegir A sus padrinos Cuando tuviera la edad Para decidirlo De todas maneras Saturno Yo me niego a creer Eso que están diciendo de Lucho Y qué broma Yo no voy a estar Yo tengo que salir Mañana para Cartagena Estoy saliendo Y por cierto Yo estoy agarrando Tu maleta prestada ¿Ok? Porque la mía se rompió ¿Qué? ¿Y quién te dio a ti permiso Para que agarraras mi maleta Larry? Pero chicos No seas abusador Por favor Déjala Aló Larry ¡Larry! Colgó Disculpa Pero es que ¿Qué se habrá pensado El cretino este? Tranquilízate Tranquilízate ¿Te parece que abramos Una botellita de vino? Creo que los dos Nos hace falta De verdad Me encantaría Poder ayudarte A olvidar un poquitico Los problemas Bueno Y a mí me encantaría Olvidarme hasta Del número De mi cédula contigo Que tú tienes Cada cosa De verdad Pues Vas a tener que ponerte Muy creativo Santi Porque el que quiera El divorcio Eres tú No yo Yo soy muy feliz Con nuestro matrimonio ¿Sabes? Gala ¿De verdad Tú estás feliz Con este matrimonio? Muy feliz Gala Por Dios Con esta fachada Que casi siempre somos Con ese no tener Ni tiempo Casi Soy yo La que no tiene tiempo Para tus intensidades Santiago Yo tengo que irme en dos horas Bien Está bien Perfecto Está bien Reconozco que A lo mejor No es el momento Más oportuno Pero yo tengo días Tratando de hablar contigo Y nunca puedo Gala Solo Solo te quiero pedir una cosa Aprovecha estos días Que vas a estar de viaje Para Para pensar ¿Sí? Para que Te sinceres un poquito Contigo misma Por favor Gala Piensa Piensa con honestidad En lo que te estoy planteando El divorcio Me voy tres pichas días A un festival internacional De cine Y tú me pides a mí Que me ponga a pensar En el divorcio Pues no chico Eso es ridículo No tiene sentido No No Porque yo no me quiero divorciar Que se quiera divorciar Ese es tú Y no lo voy a pensar Ya te dije Aquí no hay divorcio No hay divorcio alguno ¿Ok? La verdad que Esto es increíble No te imaginas Que va a decir la prensa ¿Y tú crees que a mí me interesa Lo que diga la prensa por Dios? A mí me importa Me interesas tú Nosotros Eso que supuestamente Es nuestra felicidad Santiago Santiago Pero tú no te das cuenta Que yo te amo Santiago Yo te amo No te das cuenta de eso No lo entiendes Santiago No lo ves Chico No 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 lo veo Desde hace Varios años Que no lo veo Discúlpame la franqueza Me voy a bañar Eh, di dinero por los dos Por el entierro de Gerson Nene 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 Pobre Marlon Está destrozado Pobrecito Y están culpando a Shirley Imagínate tú Usted es el colmo Nene ¿Tú me estás escuchando? Ay, no, mi amor Si te vas a poner de necio Y no hablarme Me lo dices de una vez Porque yo no voy a perder mi tiempo Cualquier Aquí estoy Complacido Ahora, por favor, evítame el penoso y lamentable espectáculo de tu lamento Porque estoy viendo una serie muy buena Y hoy es el último capítulo No me la quiero perder Aléjate de mi mujer ya Está muy claro que te acercaste a mí prometiéndome cuanta cosa por estar cerca de ella Pero tu descaro ya es total Tienes que empezar por una cosa, viejito Por aprender a respetar a la gente que está casada, ¿ok? ¿De dónde se te ocurren a ti tantas historias, nene? Nene, de verdad que tienes una imaginación prolífera Mira, yo te dije a ti que vinieras para que habláramos de hombre a hombre ¿Sí? Puedes empezar por quítate la careta Te largaste de mi vida y de la de Eva Te fuiste ¡Ya! ¿Y tú crees que si yo me aparto, ella va a cambiar? Nene, yo solamente le abrí la puerta Y a Eva le encantó El mundo que vio detrás de ella Así que conmigo O sin mí Ella va a buscar ese mundo que tú no le puedes dar Viejo hijo de hijo ¡Ah! Ahora sí, colmate mi paciencia Eso es lo que se te ocurre ¿Ah? Las penas Mucho real Mucho cuento Mucho poder Y entonces ¿No eras capaz de levantarte la jeva tuya por la calle del medio o qué? Eso es lo que te duele Que ya me la levanté Y si Va a ser tu viuda Te va a llorar Unos meses Y después voy a estar ahí para ofrecerle Mi hombro Mi confort Mis millones Pero mejor estás muerto Así te Alivias de la decepción Ocúpate y no josa ¿Qué tal? Tú tendrás tu malandro Tus matones Todito los que tú quieras Pero yo también tengo mi musiquita Y en el barrio cuando se meten con uno Se meten con todo Mica, Mica ¿Has sabido algo del nene? Ay Dios mío Dios No puede ser Pero mira la obra que es, chica Y nada que aparece Dios mío Pero ¿Para dónde habrá cogido Con esa pierna como la tiene, Vale? No la tiene tan hinchada De hecho me parece Tú tienes que saber dónde está Claro, tú tienes que saber Yo no sé nada, Eva Yo no he hablado con él últimamente Y no me estés echando la culpa Porque bastante he tenido hoy con Infinito Bueno, ya Ya, ya Está bien Está bien Bueno, perdóname Era solo una pregunta Oye ¿Y qué fue lo que pasó en Infinito Para que te pusieras así? Me votaron ¿Qué? Llegó la señora nueva Minero de León Y me votó Por haber ayudado al nene escaparse ¿Cómo es la cosa? No, no Pero si eso es una injusticia Micaela Espérate Lleva Voy a llamar al doctor Polanco Sí, porque él tiene que saber esto No, no, no No lo llames No lo llames Que yo no te dije esto Para que interferieras Quédate tranquila Ay, Micaela Por favor No seas tonta Él es el jefe de esa mujer El nuevo dueño de Infinito Él es el único que nos puede resolver este rollo No Ya va Ya va que yo resuelvo Quédate tranquila Tú no se va a quedar así Espero que no te hayas aburrido Mientras me bañaba Y me cambiaba No, no Para nada, Anela Para nada Oye, realmente estos quesos Son Sinceramente deliciosos ¿De dónde los sacaste? Ah, eso me los manda Una amiga de España Además, pega perfecto con este Rioja A mí me gusta contrastar los quesos Y los vinos Mientras más fuerte es el queso Pues el vino debe ser más delicado Y viceversa Como en la vida El gusto está en el contraste Como tú y yo Que Contrastamos muy bien Es que tú siempre Buscándole cosas ingeniosas a todo Por lo menos le hice reír ¿Viste? Y eso me hace muy feliz Porque tenías una cara Ciertamente Es que Anela, de alguna manera Me siento responsable Por lo que le pueda pasar A ese muchacho Lucho No ¿Pero por qué? No te sientes responsable Por cosas que Que le pasaron en el pasado Antes de que tú lo conocieras Para nada Es más Siente que estamos como Metidos en una gran burbuja Y se siente muy bien En esta burbuja ¿No te parece? Hasta que los hijos llaman Y hay que atenderlos Así es Por favor, disculpame Ya vengo Sí, dime, hija Santiago me pidió el divorcio Sí Va a dejarme por esa psicópata Mami Pero mi amor No parece que entendieras La psiquis del varón latino Mi vida Mira, gala El varón latino Espera que lo voten No se va Y si se va No lo anuncia A la semana llega Un amigo a recogerle las cosas Santiago está en la casa Se está bañando Ah, bueno, mira Tranquilízate Ese solo fue un aspaviento Para llamar tu atención Disfruta de Cartagena Mi vida Anda, pues Mira, está el festival Vete al restaurante Que te recomendé Que no te vas a arrepentir Y cuando regreses Lo vas a encontrar Con un ramo de flores Esperándote En la puerta de la salida Hazme caso Mi vida Tranquila Sí, 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 sí Besitos Gala te mando saludos Gracias Salud Tú nunca has tenido hijos ¿Y cómo te fue con tu papá, mi amor? Te aburriste mucho No, mamá Al contrario Fue genial Fui a todas las clases Y descubrí Mi meta En la vida Tu meta Tu meta En la vida Oh, Dios ¿Y cuál será esa? Yo quiero ser modelo Mira, Daniela ¿Qué te pasa, dale? Nosotros ya hablamos de eso Que vamos de acuerdo Que a tu mamá No le iba a gustar Esa idea Que tú estás muy joven todavía Bravo, Larry Bravo Por fin Por fin Estamos de acuerdo En algo en la vida Dios mío Gracias por este momento Ay, mamá Por favor, te suplico Deja que entre a las clases Mira, y además ¿Quién me va a cuidar? Que salí de vacaciones Mira La abuela está chocha Tú te la pasas en la clínica Y mi papá se va para Cartagena Con Gala Moncada ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Qué? Cartagena Cartagena Sí Con Gala Moncada Ya Tres días Solamente Guau La señora Gala Moncada Va a un festival En Cartagena Me necesita Te necesita Oye, qué bien Que te necesite Y me imagino que Se irán a hospedar En el mismo hotel, ¿no? Mira, sí, me imagino Me imagino que sí Lo más seguro De todas maneras, tranquila No tienes por qué ponerte brava Ni preocuparte ¿Brava? Porque yo estamos divorciados ¿No? Mátame, pues Mátame Me salió pandillero El nene A ver, a ver, a ver Yo creo que aquí La misioncita Como que no la estamos entendiendo Si tú no le dices A tu escoltica Que baje la pistola Aquí se arma Un merengue dominicano ¿Ok? Aprende rápido Tenés Pero lo que pasa Es que no puedo Dejar a tu mujer en paz Porque ella tiene Un contrato Firmado conmigo Y mucho trabajo Por delante El contrato se rompe En viejito No has entendido Bien El asunto Es que Eva Aprendió que tiene una vida Mucho mejor Por delante Que toda esta Mediocridad Donde te revuelcas Perdón Voy a sacar un teléfono Caramba Es Eva Te fija Que es ella La que me busca a mí ¿Puedo atender la llamada? Doctor Bueno Disculpe que lo llamé a esta hora Es que tengo un problemita Eva Por favor ¿Me puede atender ahora? ¿O está muy complicado? No Nada Nada que sea importante ¿En qué puedo ayudarte? Es mi hermana Micaela Sí La que trabajaba en Infinito ¿Sabes? Bueno Resulta Que Minerva La votó Porque Y que fue cómplice De la fuga del nene Imagínese Bueno y me va a perdonar Pero eso me parece Eso me parece una injusticia Yo creo que tienes razón Finalmente Esa muchacha fue Manipulada Por una Mente enferma Dile a tu hermana Que no se preocupe Que yo personalmente La voy a restituir En el cargo Sí A la orden Siempre a la orden Hasta luego Por lo visto Ahora me voy Ahora me voy Y sabes una cosa No voy a hacer Nada De lo que me estás pidiendo ¿Y sabes por qué? Porque no me da la gana Y no te atrevas A molestarme otra vez Ahora le puedes decir Que no va a pasar Que no va a pasar nada malo Porque Por Dios ¿Qué es eso? Nada malo Que no va a pasar Nada mamá Nada Nada Lo que pasa es que Estamos aquí estresadas Porque el nene no aparece Y bueno Y bueno Como tú comprenderás Con una pierna así Pues No es bueno Que ande en la calle ¿No? No, claro que no es bueno Yo voy a llamarlo Voy a llamarlo Eso no puedo comunicar Con él A ver Si arreglan ese desastre Que tienen ustedes ahorita ¿Qué es eso mi vida? Eso es la dieta Que te mandó el doctor Buenísimo ¿Y tú cómo sabes eso? Ah, porque fui a verlo ¿Y tú por qué hiciste eso mamá? Si yo te conté todo lo que Porque soy tu mamá Y porque yo tenía Derecho a saber Porque tenía preguntas Que hacerle Cosas sobre todo Lo que te dijo De la palabrita Esa rara que tiene Que bueno Que ok Ya sé Que no es una enfermedad Ni nada Es una condición Pero yo quería saber Yo tengo derecho Y me habló de la dieta Por cierto Me parece buenísimo Yo la voy a hacer contigo Mi amor ¿Oíste? A ver si rebajo unos kilitos Pero esta no es una dieta Para rebajar Esta es una dieta Para balancear Las emociones Y ansiedades Ah, bueno Mejor todavía Porque con lo ansioso Que yo estoy Ya vas a ver Mi amor Nos vamos a poner Chévere el ato Con esa dieta Felicito Yo sabía Yo sabía Que él era el asesino Pero no lo entiendes Yo no te dije Varias veces Que yo estaba ahí ¿Vale? Que el Gerson solito Agarrara Ay, mi amor Por favor Pareces un disco rayado Yo estoy hablando De la novela Déjame ver la novela Yo soy Yo no me puedo sacar De la cabeza El bendito problema Ese con el profesor Lucho Y el asesinato Ah, pero tú no me dijiste Que él no era, pues Yo no estoy hablando Del Gerson, tía Yo estoy hablando De Lucho Que parece que tenía Una novia Con la que se iba a casar Y la mató ¿Qué? No, tú estás de Guatemala Guatepeor Pero bueno, chico Ahora a ti te dio por enamorarte De un asesino de novia Tía, yo no sé Yo no sé Yo tengo mis dudas Él no pudo haber matado a esa mujer Ahí tiene que haber una explicación Porque ese hombre No, es más correcto que un cura No, no No lo vayas a perdonar Es que es una gafa esa mujer No Tú me vas a perdonar Pero justamente ahora Que conocimos el tal Willy Troconi ese Que te va a meter en la película No, no Lo peor que tú puedes hacer Es enamorarte justamente Ahora de un asesino ¿Entendiste? Dale Mira, a ver si le va a meter el carro La van a cobrar La van a cobrar ¿Qué estás haciendo, Gala? ¿No lo ves? Mira Deshaciendo la maleta Como comprenderás No tengo cabeza Para irme a un festival de carrizo Pensando en todo lo que tú me dijiste Estabas contentísima Con la invitación, Gala Como dijiste Estaba Estaba Hasta que llegaste tú Con tu discurso De frustraciones De divorcios De desamor ¿Qué hace yo? Salud Gracias Por arruinarme El poquito de felicidad De esta semana Lo siento, Gala No voy a caer En tu jueguito De manipulación Además estoy seguro Que cuando llegues a Cartagena Y te encuentres Con los primeros periodistas La felicidad Te va a regresar completica Me estás ofendiendo, Santiago Me estás ofendiendo ¿Tú crees que yo te no te amo? Yo creo Que no es el momento Para proseguir Con esta conversación ¿Bien? Al alcohol No es buen consejero ¡Tú no puedes! ¡Hara, Gala, Moncá! Santiago Santiago No me digas Por favor No me digas Mi amor No pido No me digas Yo te amo Mi amor De verdad No pido Por favor Mi vida Mi amor No me digas Por favor No te amo No te amo No te amo Dios mío No te amo Mi amor Mi hijo Se le puede estar cayendo El mundo Que él queda así Erguido Hermético Yo estoy segura Que algo de la venta De infinito Lo tiene mal Pero como hace una Para ayudarlo Si él no se deja Bueno, mi amor Es grande Ya sabrá Ay, caro Se me pasó ¿Por qué no me avisaste antes? Bueno, porque tampoco Las voy a interrumpir Porque este cuerpito Necesita irse a su casa Pero ya se va Pero ya se va Si yo me acabo de sentar aquí La verdad es que yo prefiero llevarlo ahorita Madre Antes de que llegue el esposo No tengo ganas de tener escenitas con él Sin ofensas No, no te preocupes Que yo tampoco Bueno, pero vayan con cuidado Y no regreses tarde Lucía Ay, tú ves Eso sí No te lo puedo prometer Ah, tiene cita con el señor Ajá Bueno Acuérdate de los tips que te dije No se preocupe Señora Marugua Qué lástima que no tenga sentido Que le presente a mi papá Ah Hubiesen hecho una pareja mundial Pues sabe que él no le para Los kilitos de más Que ese traje Sí Dale, vamos Bueno, hija Cuídese Nene Nene, ¿se puede saber Dónde andabas tú? ¿Y por qué no me contestabas El celular? Ay, no, Javier No, no, no De verdad No, ya basta de berrinche Pónchale Me tenía una ocupada Vale ¿Dónde estabas? Eva, una pregunta ¿Tú has hablado con Polanco? O sea Después de la reunión, digo Dios mío Pero qué karma Contigo y ese señor ¿Y ahora para qué Quieres saber eso? Sí ¿O no, Eva? Bueno No, no, no No hemos hablado Claro que no Eres tremenda mentirosa Porque sé que lo llamaste Hace rato Y te pegaste a hablar con él ¿Por qué estás diciendo eso? Porque lo vi con mis propios ojos, Eva Yo estaba con Polanco Cuando tú lo llamaste ¿O me lo vas a seguir negando? Eres la mujer perfecta para mí La maestra Y la жест Aviación ¿O no, la vida perfecta para mí? De verdad